Así que suerte de estar con usted, Señor, a veces orando bajo la lluvia, Señor, pero yo he entrenado el aire del hielo, yo puedo amarme, mirad, 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 mirad del hielo, mirad, 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 tengo some don, mirad, 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 tengo some don, la nueva tecnología, Yo puedo respirar mejor, sí, yo puedo amar mejor, sí, así que suerte de estar con usted, señor. Yo puedo respirar mejor, sí, yo puedo respirar mejor, mira, tengo un dar, mira, dada, mira, aleluya, canto, mira, mira, dada, dada, como un ritmo. Mi amigo, como un novia chifo, como, como regalos para los pobres y los perdidos, como un ritmo, mi amigo, como un novia chifo, mi amigo. Así que suerte de estar con usted, señor. Tengo un dar, mira, tengo un dar, mira, mira del cielo, mi amigo. Mira, tengo un dar, mira, tengo un dar, mi amigo. Y yo puedo amar mejor, mi amigo, es como un ritmo, mira, como un novia chifo, mira, mi amigo. Es como un novia chifo, mi amigo, es como un novia chifo, mi amigo. Yo puedo respirar mejor, sí, yo puedo amar mejor, sí, así que suerte de estar con usted, señor.